Hola a todos, mi nombre es GZ Lolailo y este es el unboxing del HTC One Max. Como podemos observar, la caja es bastante minimalista. Continúa la línea de empaquetado del HTC One y del HTC One Mini. Además, es ecológica, ya que HTC se preocupa por el medio ambiente. Como podéis ver, aquí en la parte trasera tiene el sello ecólogo que certifica que el empaquetamiento de este terminal cumple todas las reglas ecológicas. Así que bueno, vamos a ello. Vamos a quitar este plástico que protege la caja. Vamos allá. Con cuidado, como no. Y vamos a ver qué maravillas nos aguardan en el interior. Retiramos esto por aquí y vamos allá. Vamos a ver. Quitamos el plástico, ya está la caja. Y ahora aquí tenemos el One Max. Como podéis ver, es un terminal bastante grande. Vamos a intentar quitarlo. Aquí está. Veis como tiene el plástico protector. Y bien, es una maravilla. Realmente es fantástico. Vamos a continuar. Antes del teléfono, vamos a ver qué más nos trae la caja. Retiramos la tapa. Y nos encontramos con unas cosas bastante interesantes. Bueno, empezamos. Lo primero, el cable USB. Que, bueno, pues nada. De los normales y generales que hay. Vemos también el cargador para la corriente. Que tiene la entrada de USB. Y vemos también los auriculares para poder escuchar música o incluso contestar a las llamadas. Tienen un cable plano. No sé si lo podréis observar. Es bastante interesante. Y bueno, va muy bien. Y esto que es sorprendente, que yo pensaba que no lo traería, por lo que veis, es una funda para proteger el terminal, una funda para su parte trasera, de plástico casi transparente, aunque no del todo. Pero, bueno, muy bien. Una sorpresa bastante agradable. Volvamos con el teléfono. Entonces, vamos a dejar todo esto otra vez en su sitio. Y vamos a ponernos ahora a ver el terminal en toda su amplitud. Bien. Pues aquí tenemos el teléfono. Vamos a quitarle este plástico protector. Y vamos a ver. La parte frontal. Aquí tenemos la pantalla. Es una pantalla de 5,9 pulgadas. Es bastante grande. Las cosas como son. Y... Pero bueno. Seguro que es perfecta para todo tipo... Todo uso que se le pueda dar a este teléfono. Luego vemos, tanto en la parte superior como en la parte inferior, el acero, en donde están ubicados los altavoces, que producen un sonido estéreo, con la tecnología BunSan de HTC. También vemos en esta parte superior la cámara frontal y en la parte izquierda tenemos los sensores de proximidad y de iluminación. Y en la parte inferior vemos el nombre, el logo de la marca HTC, así como el botón de atrás y el botón de home. En este lateral lo que nos aparece es este botoncito que la única función que tiene es quitar la tapa trasera. Y en este otro lateral vemos la tecla del volumen y la tecla de encendido. En este lado de aquí podemos ver la entrada del jack y un sensor. Y en la parte inferior vemos este agujerito pequeñito que es para el micrófono y la entrada del mini USB. Y en la parte trasera, que es lo que más nos llama la atención, aparte de su cámara, así como el flash, es el lector de huellas dactilares, que va a ser algo bastante usual a partir de ahora y que HTC ha sido el que lo ha desarrollado mejor por el momento. Así que bueno, solo nos queda en todo caso abrirlo. Vamos a ver, tendríamos que darle al botón. Quitamos la tapa trasera que es también de acero, toda ella, por lo tanto seguro que es muy resistente. Y vemos aquí la opción para poner la micro SIM y aquí la opción para poner la micro SD. Y nada más, porque no tiene la batería, no se puede extraer y no se puede hacer nada más en esta zona, por lo tanto cerramos. La forma de cierre es bastante peculiar porque hay que empezar desde arriba apretando y bajar hasta que llegamos aquí y vemos que ya está cerrado completamente. Muy bien. Y ahora pues nada, lo único que nos queda es ver si funciona. Así que vamos a encenderlo. Parece que sí. Así que nada amigos, espero que os haya gustado este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!